Hola Aquí ya Voy a ir a entregar La X-Trail Y ya traeremos La RAV4 Así que estoy contento Me gustó Bastante esta camioneta Muy muy recomendada Si quieren una como estas El señor Bigote se las recomienda El día de hoy Un seguidor de Costa Rica Joven Me dice que se quiere comprar Un Yaris 2008 Hatchback Pero Que está muy muy cuidado el coche Se ve muy bien Que tiene 141 mil kilómetros Pero que en la hoja vehicular Como de una revisión que pasan en Costa Rica Dice que tiene 293 mil kilómetros Entonces el decía Que quizás se habían equivocado Los de la revisión vehicular Entonces que Que le recomendaba yo Que el coche está muy cuidado Y el quiere mucho un Yaris Bueno aquí dos puntos Número uno O sea 293 mil kilómetros Para un Yaris Si está bien cuidado No hay problema Ya vimos que estos coches Duran muchísimo Como se los he dicho Pero Aquí es el problema O sea No es que se hayan equivocado En la Cosa vehicular De Costa Rica Sino que Efectivamente Ese coche tiene 293 mil kilómetros O más Y Pues este Te quieren engañar O sea Eso no es casualidad Y a mi si se me hace Deshonesto El cuate Que lo está vendiendo Este Es lo que normalmente hacen Le bajan el kilometraje Y los dejan muy bonitos Para que parezcan Adecuados Al kilometraje Y Yo en mi caso Particular Yo lo dejaría ir Buscaría otro Porque si ya te están Engañando de ese lado Aunque el coche Se vea muy bien Quien sabe Que detalles O que esconde Ese coche Verdad A lo mejor Te puede salir muy bueno Pero ya Venimos con mala referencia Entonces Mejor evita ese coche Con calma No te desesperes Va a parecer un buen Yaris Pero creo que Bueno En mi caso personal Yo lo dejaría ir Así que ya nos dirás Que haces Pero ese es mi consejo Y pronto Nos veremos En la RAV4 Por cierto Este Un conocido Me contó Hablando de lo De los kilómetros Que tiene Un Audi Lo llevó a la agencia Y este Dice que Llegando a la agencia No se ponen la llave En un escáner O algo así Y dice exactamente Cuántos kilómetros Tiene el coche Cuándo le hicieron El último servicio Y dónde se lo hicieron Eso estaría muy útil Cara Y así ya Para que los revendedores Y todos estos Tranzas Que nos quieren ver La cara Con los kilometrajes Pues cayeran Verdad Cayeran en sus mentiras Pero bueno Saludos Saludos